Han salido a la luz más imágenes del proceso de producción de la temporada final parte 2 de Attack on Titan por parte de Mappa. Estas imágenes directamente de la extracción del tren de Shibuya meñeron acompañadas de una información muy especial. ¿Cómo se llamará el opening de esta parte? Bien, el retumbar. Interpretado por la banda de J-Rock, Sim, cuyas siglas significan Silence in Smine, estarán interpretando el opening del retumbar. El primero fue muy interpretativo, pero este, por el medio del arte visual que deja ver Mappa, es bastante interesante. Según rumores, estaríamos llegando hasta el manga 130, que es cuando esto comienza realmente. Advirtiéndote que a partir de ahora hablaremos con spoiler y mucho cuidado, continuamos con el video. El retumbar de la tierra. Como el opening lo dice, justo después de que Eren activa el retumbar tenemos uno de los bocetos de Mappa, que es Eren y Mikasa observando a los colosales salir del muro. Esto corresponde al manga 123, después de un flashback. Es justo la misma imagen, en la cual están rodeados mirando el comienzo de las pisadas. También, la ilustración de los caminos corresponde a ese mismo capítulo, cuando Eren explica lo que ocurrirá con el resto del mundo. Será aplanado y destruido por los colosales. La ilustración de ayer de los ojos de Eren es muy similar a como termina este capítulo, que es el anuncio del retumbar de la tierra y como toda forma de vida que no sea aldeana será exterminada. Lo que sigue después de eso, aún no está del todo claro con respecto a la producción del anime. Se ha barajeado la posibilidad de una película, una parte 3. Lo único que sabemos es que es un reto nunca antes visto. Narrativamente hablando, lo que sigue es un campo conocido. Titanes dentro de la ciudad. Un tributo al primer arco de Hajime y Sayama, lo que tenía planeado antes de que la serie llegue hasta este punto. Será un preludio antes de ver a los colosales en el mundo. Pero también, esto marcará la pauta del final. ¿Cuántos episodios tendrá? Se ha barajeado 10 o 12. Lo que sí se sabe y de lo que sí podría decirte que tengas certeza, es que el retumbar de la tierra, lo que es realmente el retumbar de la tierra, lo veríamos hasta bastante tiempo después, por el gran reto que implica animar a los colosales. Rápidamente y repasando lo que ya se ha dicho en el canal, la idea es moldear uno y animarlo totalmente y hacer un copypaste cambiando la cara. Aunque ese no es del todo el reto, sino también el formato. Así como ahora se ha platicado acerca de planos y episodios con muchísimo trabajo y producción cinematográfica, lo mismo se quiere lograr con los episodios del retumbar y con todo lo que es el final de la serie, ya que habrá muchísimos titanes, acción y demás. Hayashi ha dicho que esto ha sido lo más importante en relación a producción de Attack on Titan, por lo que no es únicamente animarlo y que forme parte de la industria, es darle la importancia que tiene y Estudio Mapa realmente se esmera en sus producciones. Una diferencia que Estudio Mapa quiere hacer en esta segunda parte en relación a la primera es esa, no ser parte de la industria que simplemente esté animado y ya está. De ti, 2000 años antes y el pasado de la fundadora de los titanes, Ymir Fritz se presentó a detalle en este adelanto de la temporada final. El director del anime, Hayashi, ha mencionado que en verdad esto ha sido a lo que más detalle le ha dado Estudio Mapa, su prioridad. Cada detalle visual es importante, como el casco del rey Fritz, que se asemeja al demonio de la tierra, de los mitos de Marley. El origen de los titanes es en verdad narrativamente precioso en el manga. Se ha mencionado que incluso Hishayama agregaría nuevas escenas, ya que se han presentado los diseños de personajes para este rey Fritz. Él no es Carl Fritz, el rey 145, sino el primero, el primer portador de sangre real. También, un agregado que me encantó, fue ver a detalle esta corona, que serían las estrellas que le dan a los guerreros una vez se convierten en aptos para llevar uno de los nueve poderes titanes. El rey Fritz es en realidad el demonio de la tierra. Otros detalles de personajes que me encantaron fueron María, Rose y Sheena, las hijas del rey Fritz con Ymir. Estas niñas son también las primeras portadoras de poderes titánicos. Ellas son las que le dan nombre a las tres murallas donde transcurre la serie, María, Rose y Sheena. Cuando te digo que ellas son las primeras tres portadoras de los poderes titánicos, esto también se pudo ver. Esta ilustración es legendaria. La primera vez que la vimos fue en el ending de la segunda temporada, y es el momento en el que el rey Fritz da de comer a sus hijas el cuerpo de Ymir para que hereden sus poderes del titán fundador. Izayama ya nos había adelantado esto con anterioridad, sin embargo, en el adelanto de Shibuya, vemos lo que sería el resultado final de esta gran y mítica escena en la cual se crea el camino, la dimensión donde se encontrarán Seke y Eren intentando liberar el alma de Ymir, que quedaría atrapada en sus tres hijas. Este momento se asemeja más al manga, y es que hay varias escenas que aparentemente tendrían un juego visual. Ahora te estoy poniendo las expresiones de las hijas María Rose y Shina al ver como un soldado de Marley atravesaba a su madre, a Ymir, dejándola tirada. Esto provocaría que el rey destase a su esposa, solo buscando conservar sus poderes, los cuales le dieron el estatus que tiene. Una grandiosa ilustración es que a raíz de eso se crean los primeros tres poderes que a su vez de hallan origen a otros tres, los nueve grandes titanes, que no son nada más y nada menos que partes del alma de Ymir. Las nueve fragmentos forman uno solo, el poder que tenía la fundadora Ymir Fritz. Esto se ha visto a detalle en las ilustraciones que ha dejado Estudio Mapa. Ese capítulo de ti, dos mil años antes, con todos los posibles agregados de Ymir Fritz se llama Promete ser algo más allá que lo mejor de la industria. Promete ser arte. Promete ser la consolidación de Estudio Mapa en hacer algo que trascienda. No es que no lo hayan hecho antes, sino volver a hacerlo. Así como dice Hawkeye, mi mejor flecha y mi mejor tiro es el que no he hecho todavía. Es un estilo de vida, ir siempre hacia adelante. Otra ilustración que me encanta es esta, cuando el rey Fritz le encomienda a sus hijas que tengan hijos, que tengan hijos para que los titanes dominen el mundo. También es el proceso de reencarnación que describía Eren, en el que el poder de los titanes vuelve una y otra vez. Sé que buscaba terminar con este pedido del rey Fritz. Sé que buscaba que los eldianos ya no tengan hijos, el plan de la eutanasia. Pero acá es cuando realmente comenzaba, con el nacimiento de los hijos de las tres niñas, María, Rose y Sheena. Las cuales, visualmente, si te fijas en el diseño de personajes, son iguales, iguales a Emir. La pequeña Emir, la cual está en la dimensión de los caminos, donde todo se conecta, donde los nueve fragmentos de su alma convergen, es esta. Por lo que, todos los detalles son realmente importantes para este punto. No es animarlo y ya, no es ponerle color y movimiento, es en verdad adaptarlo. Y precisamente para la adaptación de esta parte 2, es que Estudio Mapa ha decidido poner, como decimos, toda la carne al asador. Es decir, animarlo con todo lo que tienen. De ahí, que la promoción sea tan grande. Porque, no es únicamente la animación y ya, es el contenido narrativo. Estamos hablando del clímax de la obra. El cual, se ve representado con Seke, Eren e Emir Fritz. Pero el tema central, es el poder del titán fundador. Aquello que conecta todas las cosas. Por ejemplo, tenemos esta ilustración del sótano, que revisitaremos en los episodios de Memorias del Futuro. Todos los diseños, los lugares, las locaciones, todo nos habla de el ciclo completo de la obra. También, tenemos una visita y un vistazo a la cueva de los Reis, vista desde la tercera temporada. Acá, es donde ocurre un elemento narrativo importante, que es, cuando Eren, por fin, observa por primera vez, que ocurrió con Frida Reis, enterándose que, su padre, le asesinó. En esa memoria, Eren, podía sentir en sus dedos, la sangre de los niños Reis. Sin embargo, el clímax y toda la verdad detrás del titán fundador, por fin se revelarán hasta ahora. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué tienen en conexión, cuando Roth e Historia tomaron el cuerpo de Eren, convenciéndolo que no debió nacer en este mundo, y que su existencia era un error? ¿Y el cambio que tiene ahora, que le hizo a Seke, que no aceptaría su plan de la eutanasia, porque nació en este mundo? El enfrentamiento de Frida y de Grisha Jaeger, es realmente especial, son ambas ideologías, la del voto de renuncia a la batalla, y la de ser libre y avanzar del titán de ataque. No es cualquier enfrentamiento, y la manera mística de volver a contarlo es importante. Sinceramente, a mí me llama la atención, que el diseño de Grisha y de Frida, sea en 2D, como lo había hecho Weed Studio. Narrativamente hablando, lo shockeante de que Eren intervenga en el pasado, haciendo posible, que él, utilice el poder del titán fundador, gracias a la conexión que existe en la cueva de los reis, y también, el cómo tuvo una visión de esto al final de la tercera temporada, antes de llegar al océano, es lo que le da trasfondo y explica las motivaciones del personaje, ya que Grisha, una vez termina de devorarse a Frida, puede ver también el futuro, y se lo dice a Zeke, que es horrible, que haga totalmente lo que pueda, para detener a su hermano de entrar en contacto con Emir Fritz. Otro boceto importante es el de Gabi, con el rifle anti-titanes, el cual, marcará un antes y un después para todos, disparándole y volándole la cabeza a Eren. Este boceto es realmente muy importante, para muchos, eso estaría ocurriendo en el segundo episodio, pero, sorpresa, ya ha salido una pequeña lista, donde tenemos los títulos de los primeros dos episodios, claramente, el que vamos a tener ahora, es en relación al 117, titulado, Juicio, el cual, adaptaría el manga 117, pero también tiene pendientes, grandes mitades del 115, que es cuando, Hanji encuentra a Levi, y cuando Zeke, entra en contacto con Emir Fritz, antes de entrar en contacto con Eren, por eso es muy importante ver, como serían los caminos, o si van a adaptar esa parte, porque no se ha enseñado, casi nada de eso, Zeke, con el cabello largo, es el que estaría con Eren, pero antes, Zeke, con cabello corto, aparece en los caminos, por un breve instante, el segundo episodio, es ataque encubierto, en alusión al manga 118, por lo que, el grito, ocurre en el manga 119, que es hermanos mayores y menores, gran parte de lo que se ha enseñado, hasta ahora, es del manga 120, 121, 122, y un poco del 123, con el inicio del retumbar de la tierra, nos estamos viendo muy pronto, suscríbete al canal, y activa la campanita, para estar al pendiente, y enterarte antes que nadie, de lo que va a ocurrir con Attack on Titan, nos vemos el 9 de enero, gracias por ver el video.